bienvenidos al canal de planeta financiero el único canal donde vas a poder aprender a invertir en bolsa desde cero así que si eres nuevo por acá considera suscribirte el día de hoy vamos a conocer seis inversiones donde vas a poder colocar tus primeros 500 dólares y me he procurado de colocar las más importantes en mi opinión al final del vídeo y recuerda si esta información te genera valor de alguna manera por favor deja tu like ahora sí vamos a conocerlas sé que no es lo que muchos esperaban pero como primera inversión te recomiendo invertir en ti en educación en libros sobre todo invierte tiempo escuchando a las personas a los millonarios que han logrado el éxito en su vida no temas en gastar dinero en ese curso que te va a enseñar a ser mejor en lo que quieres ser no tomes miedo de invertir ese dinero en un curso de bolsa un curso de inversión recuerda aprender inteligencia financiera tome el tiempo que tome cueste el dinero que cueste esta es la única manera de mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo ver las retribuciones económicas que se pueden conseguir a través del conocimiento la segunda inversión porque es una inversión es una cuenta de ahorro individual para tu retiro en unos segundos te explicaré cómo funciona pero para que tengas una idea nadie quiere llegar a la tercera edad y depender de un hijo o mucho menos del gobierno una cuenta de ahorros para nuestro retiro es una cuenta en la que tú vas a depositar ya sea mensualmente anualmente trimestralmente depende de tu situación pero esta cuenta va a generar mejores intereses que lo que te ofrece una cuenta de ahorros común y corriente como ya vimos un vídeo anterior las cuentas de ahorros se comen tu dinero gracias a la inflación te dejo el link aquí arriba para que vayas directo a ver ese vídeo si no lo has visto aún claro es un dinero que vamos a tener disponible en la última etapa de nuestra vida pero ya que genera mejores intereses una cuenta de ahorro común es muy probable que entre más tiempo tengamos esa cuenta generando intereses se pueda hasta duplicar o triplicar nuestro ahorro la tercera inversión es en los commodities como así los commodities pueden ser en el oro en la plata en el petróleo o en algún bien así como el café el trigo pero cómo invertimos en estos commodities bueno yo te recomiendo que inviertas en empresas que se dedican a la negociación de estos commodities o a la explotación de ellos por ejemplo en el petróleo tenemos las compañías famosas como exxon mobil tenemos chel en el oro tenemos royal gold en la plata tenemos reliance entre otras muchísimas empresas que se dedican al negocio de los commodities si no te quieres preocupar por estudiar la empresa ya que simplemente quieres invertir directamente en los commodities consulta en tu casa de valores o tu broker online y por lo menos deben cotizar el oro por onza la plata por onza o barriles de petróleo para que tú puedas invertir directamente en ellos y por qué yo te recomiendo invertir en los commodities porque cuando hay situaciones como la que estamos viviendo los inversores tienden a colocar su dinero en metales preciosos ya que sienten que es un refugio para su dinero y que estos no van a perder mucho valor esto hace que la demanda de los metales suban o de los commodities suban y su precio también aumente la cuarta inversión que yo te recomiendo es un índice bursátil yo personalmente invierto en el s&p 500 y en el índice bursátil del nasdaq qué significa esto el s&p 500 promedia las 500 mejores compañías de eeuu así que prácticamente es apostar a la economía americana y el nasdaq promedia las mejores empresas tecnológicas de eeuu que ahora lo vamos a ver es prácticamente apostar a la tecnología en eeuu si tú hubieras invertido estos 500 dólares al principio del año 2010 al día de hoy tuvieras 1350 dólares esto es un rendimiento del 170 por ciento y un promedio anual de un 15 por ciento yo te deseo muchísima suerte buscando un banco un retorno del 15 por ciento anual en cambio si hubiéramos invertido nuestros 500 dólares en el índice del nasdaq el día de hoy fueran 2615 dólares hubiéramos multiplicado nuestro dinero por cinco veces eso es un rendimiento del 423 con 74 por ciento obviamente la tecnología tuvo un boom durante la última década pero esto no quiere decir que el nasdaq no va a seguir aumentando su índice quizá lo haga de una manera más lenta pero sigue siendo una buena opción de inversión desde mi punto de vista nuestra quinta opción de inversión para esos 500 dólares son acciones de empresas mundialmente reconocidas empresas de calidad me gusta dividirlo en dos puntos primero como las acciones de dividendos esas acciones que te pagan un porcentaje de sus ganancias y por el otro lado tenemos acciones de crecimiento tales como netflix tesla zoom que durante esta crisis hemos visto un boom en ellas sobre todo en netflix y en zoom ya que como todo el mundo está en casa se ha visto una mayor demanda de sus servicios no te preocupes si no tienes mucho conocimiento en inversión en acciones ya que en este canal vamos a explicar de principio a fin cómo escoger una empresa de calidad para nuestro dinero y que nos genere retornos de diferentes maneras ya sea dividiendo o en crecimiento y la última pero no menos importante opción es que inviertas en ti en tu salud física y mental sale hacer ejercicio todos los días paga un gimnasio paga buena comida paga un buen nutricionista que te ayude a mantenerte en una salud adecuada de que nos va a servir a hacer muchísimo dinero en acciones en petróleo en oro si al final de nuestra vida no vamos a estar saludables para disfrutar este dinero recuerda siempre invertir en ti primero por eso inicié y terminé este vídeo con esta recomendación para que nunca olvides que debemos estar saludables debemos hacer ejercicio y debemos tener una buena alimentación para poder disfrutar entonces el dinero y muchas gracias por ver hasta el final del vídeo recuerda dejar tu like tu comentario y si todavía no estás suscrito suscribirte nos vemos en el próximo ¡Gracias!